Iniciamos el clima en corto con las actualizaciones para México este jueves 15 de junio. Hoy, una serie de cuatro sistemas meteorológicos golpearán distintas zonas del país, dejando a su paso diversas consecuencias en el clima. El fenómeno más destacado será la línea seca en combinación con la corriente en chorro subtropical en el norte del país, ocasionando vientos muy fuertes y tolvaneras. Manténganse alerta para conocer más detalles sobre los posibles impactos de estos eventos climáticos. La tercera onda de calor prevalecerá en gran parte de la República Mexicana, manteniendo un ambiente cálido atemplado en la mayoría de los estados. Sonora y Chihuahua experimentarán vientos muy fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras, mientras que en el noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país, los vientos alcanzarán velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora. Chiapas tendrá lluvias muy fuertes, Oaxaca lluvias fuertes y Coahuila y Guerrero chubascos. Todos estos fenómenos podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La onda tropical número 3 se desplazará al sur de las costas de Chiapas, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste del país. Mañana, la tercera onda de calor continuará afectando a las 32 entidades del país, con temperaturas superiores a los 30 centígrados y zonas donde podrían superar los 40 centígrados e incluso los 45 centígrados en estados como Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Campeche. La línea seca en el norte del país seguirá interactuando con la corriente en chorro subtropical, provocando vientos fuertes y posibles tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de México. Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, junto con la divergencia en altura e ingreso de humedad, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en el noroeste, norte, occidente y centro de México, presentándose lluvias muy fuertes en Coahuila y Oaxaca, y muy fuertes en Chiapas. La onda tropical número 3 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, asociándose a una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico, lo que reforzará el potencial de lluvias en el sur y sureste del territorio nacional.